bueno pues vamos a empezar con el vídeo esta es la configuración en las que tengo la iberoformica subrufa aquí podéis ver unos micro 3d con su cajita de esporrajeo y bueno aquí la tenéis esta especie de la iberoformica subrufa se distribuye tan solamente por la península ibérica tiene una especie parecido a las especies del género formica pero se caracteriza por tener el mesonoto hundido hasta hace unas décadas se encontraba en los manuales como formica subrufa luego se la clasificó como perteneciente al subgénero iberoformica pero recientemente se realizaron estudios genéticos e iberoformica fue elevado a género así pues esta especie es la única de este género totalmente ibérica las obreras de esta especie tienen el gastro oscuro y el resto del cuerpo marrón con tono rojizo miden alrededor de 6 milímetros además de alimentarse de cadáveres buscan líquidos dulces es una especie monogénica están muy bien adaptadas para el estilo del calor los vuelos son en mayo y junio aproximadamente en este mapa podemos ver dónde están establecidas por toda la península ibérica exceptuando las zonas más frías del norte a diferencia de otras especies del mismo género la iberoformica subrufa tiene que estas cortas distribuidas por todo el cuerpo las obreras son monomórficas no necesitan mucha humedad entre un 20 y un 50 por ciento aproximadamente esta especie hiberna de noviembre hasta finales de febrero tienen una excelente vista y no dudan en atacar en cuanto notan algún enemigo cerca del nido viven en zonas boscosas y donde hay hojas de pino las cuales utilizan para fabricar nidos en forma de cono y también para regular la temperatura de sus nidos tienen un rasgo muy peculiar en la cabeza que son sus tres ocelos negros en forma de triángulo se nota mucho más en las reinas una característica muy peculiar de las iberoformica es que son muy rápidas y nerviosas cuando notan la presencia de un extraño esta reina fue capturada a finales de abril del 2019 en ávila sus inicios fueron un poco duros en un principio estaba en tubo y al nacer sus primeras nurses morían con lo cual decidí meterla en este hormiguero 3d a ver si salía adelante y parece que funcionó una cosa muy curiosa de esta reina en concreto es el círculo rojo que tiene en el mesosoma totalmente circular y de color rojo la verdad es que parece una perla también tiene líneas en el gaster casi doradas y sinceramente esta especie me parece preciosa y hasta aquí todo lo que os puedo contar de esta especie que es la iberoformica subrufa ahora vamos con otra especie que ya anteriormente hablamos de ella en el canal si queréis ver el vídeo que hice de la mudanza al hormiguero 10x10 tipo zeta os dejo el link aquí arriba solamente tenéis que pinchar en él se trata de la especie terminotórax unifasciatus este género de hormiga de pequeñísimo tamaño también llamada hormiga de la bellota suelen habitar en lugares ya excavados en piedras rocas madera bellotas agallas no excavan sino que aprovechan las grietas y galerías realizadas por larvas o escarabajos sus colonias son muy pequeñas en torno a las 300 obreras más o menos son muy activas muy resistentes no son agresivas y no presentan un reclutamiento masivo ya que requieren muy poco alimento así que se limitan a recolectar en solitario y son hormigas muy tranquilas que se alteran muy poco ante las vibraciones y la exposición a la luz esta especie se encuentra extendido por casi todo el mundo como podéis ver en el mapa se alimentan de líquidos dulces y pequeños insectos se pueden encontrar vuelos desde mayo hasta septiembre aunque es complicado encontrar una reina debido a su pequeño tamaño ya que tenderá a la refugiarse en los árboles es una especie monogénica aunque pueden encontrarse colonias con varias reinas en las que sólo una actuará como ponedora y el resto como trabajadoras la temperatura recomendada es de entre 20 y 25 grados no requieren de mucha humedad simplemente con alguna fuente externa para poder beber es suficiente hibernan durante seis meses de octubre a marzo a unos 5 grados aproximadamente la especie tecnotórax se trata de un género hiper diverso con varios distintos de especies en todo el mundo y que en la península ibérica supera la cincuentena sólo en la región mediterránea se han encontrado más de 170 especies por lo general son hormigas muy tranquilas y bastante caseras por lo que el comportamiento dentro del nido y el cuidado de las larvas podrá observarse perfectamente esta reina se capturó en primavera del 2019 en agaya y no superaba las 20 obreras las mudea un hormiguero 10x10 tipo seta y como podéis ver la colonia va estupendamente y tienen una apuesta bastante grande esta especie me encanta por su tranquilidad y sus colores amarillentos tan llamativos la siguiente especie que os voy a enseñar es una de mis favoritas son camponotus lateralis estas son hormigas pobladoras de agallas de robles se las encuentra también dentro de ramitas huecas y bajo piedras de zonas arboladas probablemente tras mudarse desde una galla o rama al aumentar el número de individuos de la colonia se alimentan de insectos y sustancias azucaradas también porrajean pulgones tienen una relación muy estrecha con las crematogaster scutellaris los vuelos nupciales tienen lugar en torno a abril y mayo y la colonia puede alcanzar entre los 500 individuos aproximadamente en su etapa adulta la alimentación en cautividad la podemos basar en pequeños insectos como tenebrios moscas miel diluida en agua o agua azucarada e incluso pequeños trocitos de fruta se desarrollan bien a una temperatura en torno a los 25 30 grados aunque también pueden vivir perfectamente a una temperatura inferior pero claro el desarrollo es más lento precisamente muy poca humedad si se crea un gradiente en el hormiguero prefieren las zonas más secas por lo que los requerimientos en este sentido son pocos con tener una pequeña zona húmeda es suficiente esta especie está extendida casi por toda europa y también por parte de áfrica como podéis ver en el mapa la evolución de estas colonias suele ser lenta desde la puesta del huevo hasta que se convierte en obrera pueden pasar perfectamente dos meses e incluso más dependiendo de la temperatura claro además esta especie realizaría pausa por lo que en invierno la reina dejará de poner huevos y se detendrá el desarrollo de nuestra colonia muestran tendencia a agruparse y apelotonarse quedándose inmóviles salvo que las molestemos sin embargo no vacilan en atacar a los insectos que les pongamos en la zona de forrajeo de una manera agresiva mordiendo e incluso lanzando ácido fórmico la siguiente especie es camponotus cruentatus es una hormiga muy característica por sus colores y su gran tamaño siendo una de las más grandes de europa la podemos encontrar por toda el área mediterránea y suele anidar debajo de piedras para aprovechar su calor colonizan bosques y linderos soleados de estos mismos habitualmente bajo grandes piedras con terrenos secos arcillosos o calizos es una especie monogénica digamos que la reina se entierra y cuida sin salir al exterior de las primeras nuses alimentándolas con huevos trópicos y metabolizando sus músculos alares para mantenerse se trata de una hormiga muy agresiva y es frecuente ver guerras multitudinarias con colonias vecinas por el control del territorio estos campos de batalla se quedan sembrados de cadáveres mutilados presentan trofalaxia reclutamiento en grupo y transporte pupal es curioso observar como siempre hay alguna que monta guardia en la entrada del hormiguero sin moverse en la naturaleza pastorean pulgones de los que extraen secciones dulces para alimentarse pueden comer también todo tipo de insectos huevos y larvas el tamaño de sus colonias puede llegar a los 3000 individuos aunque su desarrollo inicial es bastante lento los vuelos de esta especie son entre julio y agosto la temperatura ideal para la cría de esta especie es de entre 22 y 30 grados y la humidad del nido entre el 50 por ciento y 60 por ciento de humedad pueden vivir sin una fuente de humedad dentro del hormiguero pero requieren como mínimo un bebedero externo estas hormigas hibernan unos tres meses entre noviembre y febrero a una temperatura de entre 8 y 15 grados la esperanza de vida de la reina es de entre 10 y 20 años una pasada y por último tenemos a la colomopsis truncatus esta hormiga es muy característica por la forma de su cabeza que parece aplanada como si estuviese cortada o truncada el motivo de esta peculiar forma es que usan su cabeza para sellar la entrada al hormiguero de modo que cuando alguna obrera de la propia colonia quiere entrar golpea con sus antenas la cabeza de la hormiga que está bloqueando la puerta y ésta la deja pasar en caso de ser un intruso la hormiga que sella la entrada no se aparta y así mantienen a salvo la colonia de hecho recibe coloquialmente el nombre de hormiga portero por este mismo motivo la podemos encontrar por todo el mediterráneo y suele habitar en agallas pudiendo alcanzar los 200 individuos o más se alimenta de líquidos dulces y pequeños insectos en esta especie es habitual que alguna de las hormigas se atiborre de comida hasta hinchar su gaster y luego servir así de despensa al resto de compañeras de la colonia de hecho cuando localizan el alimento suelen ir por turnos de dos o tres hormigas y se van relevando el siguiente turno no saldrá hasta que el anterior no haya vuelto al hormiguero tal vez este comportamiento obedezca a que al ser colonias pequeñas tienden a no poner en peligro a varios miembros a la vez se trata de una especie bastante tranquila y de actividad baja la reina se parece mucho a las mayores y solo se diferencia por un gaster un poco más alargado y unas manchas blancas en el gaster en algunos sitios la encontraréis como camponotus truncatus esto es debido a que inicialmente se catalogó como camponotus pero posteriormente se recatalogó como colobopsis los vuelos son entre junio y septiembre son monogénicas o sea una reina por colonia la temperatura idónea para su desarrollo es de entre 21 y 28 grados requieren muy poca humedad en torno al 50 y 60 por ciento demasiada humedad puede perjudicar e incluso provocar la muerte de la colonia hibernan entre octubre y marzo a una temperatura de entre 5 y 10 grados y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros darle like y si tienes tiempo comparte en tus redes sociales un besete y hasta el próximo vídeo y por favor cuidaros mucho un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.